Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar a la voz de los expertos, a Martín Vargas Contreras, que nos va a hablar acerca de la fiscalización electoral. Qué bien que nos viene a explicar este tema, porque bueno, son como lo estábamos platicando antes de que entraran los gastos de pre-campaña, cómo se debe de llevar a cabo todo este recurso de fiscalización. Pero bueno, ya no hablo más y vámonos con Martín. Muy buenas noches, Martín, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Bere? Buenas noches, pues mira, con el gusto saludarte esta noche. Y sí, pues como todos sabemos, ya estamos en periodo electoral. El pasado 4 de abril iniciaron las campañas de gobernadores y de diputados federales y el próximo 19 de abril estaremos en el inicio de campañas de candidatos municipales y diputados a diputaciones locales. Por lo que resulta pues bastante interesante este tema de la fiscalización electoral y es que como todos ya sabemos, pues hubo una resolución del INE la cual le quitó la candidatura al profesor Raúl Morón, le quitó candidatura al diputado con licencia Alfredo Ramírez Bedoya y a otros candidatos de Morena. Esto porque supuestamente no presentaron el reporte de sus gastos de precampaña. Por lo que hablar de fiscalización electoral hoy en día es muy, muy importante. Y es que no solamente el candidato o su representante financiero debe conocer el tema, sino que deben de ser todo ese equipo, entre ellos pues su representante de agenda, su planilla de este tema para poder en su momento cumplir de manera correcta en tiempo y forma con estos reportes de los gastos de campaña y no infringieran alguna de las prohibiciones que manejan los reglamentos. Tenemos dos reglamentos principalmente, el reglamento de fiscalización y el reglamento de procedimientos sancionadores de procesos electorales, los cuales pues te dan una serie de derechos, obligaciones, prohibiciones que deben de ser muy bien analizadas al momento en que el candidato está llevando a cabo su campaña. Por ejemplo, en el tema de una lona, una lona pues debe tener una cierta medida para que se pueda considerar que es un espectacular. Si es un espectacular debe tener una serie de, una autorización por parte del INE. Seguramente todos hemos visto un espectacular en la carretera que tiene en la parte final las palabras CINE, 000 y un código. Esta es una autorización que se debe dar por parte del INE. La impresión de esas lonas, según este reglamento, debe de ser en materiales biodegradables y debe llevar la insignia de que así lo son. En el tema, por ejemplo, de los vehículos utilitarios, los vehículos que utiliza el candidato, muchas veces nos dicen los candidatos, no, es que es mi vehículo, ¿cómo lo voy a sumar a la campaña? Y es que estos vehículos o bien, por ejemplo, en un meeting que llega a un militante y ofrece un alimento dentro de la jornada electoral, estos, aun y cuando sean donaciones, deben de cuantificarse económicamente a través de diversos procesos, entre ellos las cotizaciones, para saber cuál es su valor de mercado y sobre ese valor, darles un valor dentro del gasto de campaña. Para cuidar algo muy importante que se denomina tope de campaña, el tope de campaña te lo va a determinar el INE dependiendo la cantidad de candidatos que tengas en el Estado, dependiendo del presupuesto que tengas. Y es que si no cumples o superas este tope de campaña o incumples con algunas de las prohibiciones que contemplan estos reglamentos, pues puedes ser, te pueden sancionar, estas sanciones pueden ir desde una multa hasta en un momento dado invalidar el triunfo si es que fuiste beneficiado. Por ejemplo, también en el tema de las aportaciones, el reglamento de fiscalización señala así muy precisamente que deben de ser rechazadas todas las aportaciones, donaciones, daciones en pago con donaciones, descuentos, bonificaciones que realicen diversos sujetos, entre ellos hablamos de los sindicatos, las empresas, personas físicas con alguna actividad comercial, con un giro, en este caso precisamente empresas, pero implica a las personas físicas, también están ahí los ministros religiosos, los ministros de culto de cualquier tipo de religión, entonces si en un momento dado el candidato recibe algún bien, algún dinero, alguna aportación de uno de estos sujetos, pues puede ser sujeto del procedimiento sancionador del INE en este tema de fiscalización electoral y como ya comentamos, pues puede ser sujeto de esta multa o que se le cancele en el caso de que hubiese ganado o hubiese triunfado en las elecciones, por lo que es muy importante que no solamente el representante financiero que normalmente es a quien se le cargue este trabajo conozca el tema, sino que sea el propio candidato y toda su planilla electoral, los que estén capacitados y asesorados en el tema de fiscalización electoral. ¿Vere? Y pues bueno, qué interesante el tema porque en este proceso electoral, como tú lo mencionas, no solamente es el candidato, sino que todos los que están en la planilla y en este aspecto cuantificar y dar todo la resolución, en este caso para presentarle bien los procesos al INE o al IEM para que no tengan, como lo mencionas, la multa, igual tú puedes asesorarlos. Sí, mira, fíjate que actualmente funjo como representante financiero de dos candidatos, además de que hemos estado asesorando y capacitando a las planillas y a los propios candidatos y sus representantes financieros en estos temas de fiscalización electoral. Y es como te digo, hay muchos temas ahí que todavía son difíciles de entender. Por ejemplo, la cuestión esta de las aportaciones que te hacen donación, es muy común que te diga el candidato, es que la banda me la trajo mi compadre porque me está apoyando en la campaña, sin embargo, si hay el procedimiento para sumarlo en el gasto de campaña, si este gasto es observado por el INE y tú resultaste triunfador de la elección, pues en un momento imagínate que ganes todo el trabajo, todo el esfuerzo y que por una observación del INE te puedan sancionar, multar o quitarte el propio triunfo. Pero sí, bastante interesante tema y en su momento sí les podemos ayudar, sí los podemos asesorar. Pasado miércoles estuvimos asesorando por allá al equipo de trabajo de Chucándiro en todo este tema de fiscalización que obviamente no se agote en una sola sesión, se va dando durante toda la campaña electoral. Y sí que quede clarísimo bien en todo este aspecto porque como dices tú, hay ocasiones en que por no querer hacer tanto, decir, ay es que estoy gastando tanto en recurso y recurso, pero con una buena asesorización podemos tener esto. Muchísimas gracias Martín y nos estaremos viendo el próximo jueves, ya sea para este tema, va a expandirlo un poco más o u otros. Muchas gracias. Gracias Feria, buena noche. Hasta luego. Pues él fue.